En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hace más de 60 años, un sacerdote, hermano de una de las madres fundadoras del Convento de las Adoratrices de Morelia, le regaló las figuras principales de un nacimiento, Jesús, María y José, que había traído de Barcelona a España en uno de sus viajes. Fue ahí donde comenzó todo. Entonces, a partir de ahí, el señor obispo le comenta a su hermana que le gustaría, que dentro de nuestro carisma podríamos abrir un poco de espacio de nuestro convento a las personas, mostrándole un nacimiento, para que recordaran, pues, sobre todo los niños, la base de su fe, cuál es la creencia por la que viven y, pues, el origen, ¿no?, realmente de nuestra redención, de nuestra salvación. Con piezas regaladas, adquiridas o fabricadas por las religiosas, de cera, de madera, de resina y hasta de cartón, el nacimiento fue creciendo año con año y actualmente suman más de 350 piezas vestidas con ropa de época que se instalan en la capilla del convento. Por el tiempo se fueron lamentando piezas, entonces, te digo, las originales son básicamente de lo que es el nacimiento y después, este, hay más piezas que son de cera, también hechas aquí por las hermanas, como lo que es el mercadito que tenemos aquí a la izquierda, en el mercadito hay piezas de cera, hay piezas de madera, de cartón, ya fueron haciendo casitas para la ciudad de Belén, la gruta del nacimiento, de madera, etcétera, etcétera, hay de muchos materiales. Y ya lo último, pues, de resina, hemos aumentado así con el tiempo. El espectacular nacimiento se compone de cuatro pasajes bíblicos y cuenta con una ambientación de luces y sonidos que permite apreciar el amanecer, el atardecer, el día, el ocaso y la noche. Así, en distintos momentos se observan el sol, las estrellas, de manera especial, la estrella de Belén. El pasaje central en la Biblia, pues, lo vemos en Lucas, donde habla del nacimiento de un niño, que está justo en el centro del área del nacimiento, que es la gruta donde está la Virgen con el San José y el niño, los pastores vienen a visitarlo, etcétera. Ese es el pasaje central. Lo extraordinario de este nacimiento, explica Sor María de la Paz, es el mensaje clásico de los pasajes bíblicos, el anuncio del ángel a los pastores, la llegada a la tierra del rey de reyes, el nacimiento del niño Dios y la visita de los tres reyes magos. Después está el pasaje del anuncio del ángel a los pastores, a mano izquierda, donde el ángel le dice a los pastores que ya ha nacido el salvador, que se cumplen las promesas y que vayan a conocer ellos también al niño que viene a redimirnos. No puede faltar la llegada de los magos con sus presentes al niño Dios, oro, mirra e incienso. El tercero es la visita de los reyes magos, que está al fondo, al fondo del espacio. Y pues ese pasaje también lo encontramos en Lucas, donde nos habla de que unos personajes que vienen del lejano oriente, vienen también a presentarles sus dones o regalos, sus presentes al niño. Entonces ahí nos habla de la totalidad de la humanidad, porque esos personajes no eran judíos. Para llegar a esta representación durante más de un mes, trabajan tres o cuatro hermanas del convento, quienes eran a la tarea de realizar el montaje a detalle, representando el antiguo Israel con sus montañas, viviendas, estanques y pobladores, todo con la finalidad de llevar el mensaje de fe y esperanza a los visitantes. Que en realidad vivamos este nuevo nacimiento de Jesús, en ese deseo abrir nuestro corazón para que podamos experimentar esa alegría y esa esperanza de buena vida mejor que el Señor quiera para nosotros. Todo está listo ya para que a partir del 25 de diciembre y hasta el 20 de enero, cientos de visitantes puedan acudir diariamente al convento de las Madres Adoratrices, ubicado en la calle Fray Juan de Lisboa, 51, en el Centro Histórico de Morelia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.